Música Lomita lleguemos en el ICB y se los agite llegue con el ICB Pero seco ama ya ni anima ma amo ju pa se ma se tordola aquí Música La se interesa y hoy me lo hicigo a gasa muñan de peña a la ICB A la jefe bebo ve la asunto sube a presentada ser un asesí De alguna forma se ha conquistada a huera jata coba colgote La securundu a moma a poma amo ju pa se ma se tordola aquí Música O pues a en tu Davi Alejandro o piropea y extraína Odillo román catuco y su conda y poriboyla y si cachaguao Se ayer decidi ma co ama mentada se la se gusta y la uiro rey O a con morena se la se gusta va a mo ju pa se ma se tordola aquí Música